En la Maratón de Miami, realizada el día domingo 9 de febrero, se desarrolló la primer competencia oficial para el atleta paralímpico, el Quince Erna. El Nuestro paró los cronómetros a su favor, con el tiempo necesario para llegar segundo en la competencia. Dos horas, 27 minutos, 29 segundos fue su registro final, el mismo que le dio la clasificación a los paralímpicos Tokio 2020. Contento porque hago un muy buen registro y eso también me pone en el ranking del mundo en una muy buena ubicación, ahora soy el número uno, entonces, motivado para adelante y sigo dándole muy duro, todos los días mi preparación sigue con miras a Tokio, entonces, un saludo muy especial y gracias por estar pendientes. La tricolor volvió a ondear en las competencias internacionales, esta vez en Estados Unidos con un atleta orgullosamente hurraeño. Recordemos que el Quince Erna fue medallista de plata en los paralímpicos de Pekín 2008 y en Londres 2012.